SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche. En el programa de hoy vamos a recordar a James Coburn, un actor todoterreno que brilló especialmente en el western. Cuando sé que voy a hacer un western, cojo un caballo y salgo a montar por ahí para que mis músculos se acostumbren de nuevo. Os contaremos cómo era Steven Spielberg de niño. ¿Tan joven y tan ambicioso? Tengo 15. Spielberg empezó a hacer pelis a los 13. Y en la sección de Cine Incómodo os hablaremos de Querell, la película más polémica de Fassbinder. Bueno, ya conoces el juego. Si ganas, Lysian es tuya. Si no, serás mío. Oiremos algo de música de cine, jugaremos a las películas y charlaremos un rato con la actriz María Esteve. ¿Todo listo? Pues empezamos. El espectáculo está a punto de comenzar. Pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Nuestra sección de aniversarios y efemérides recuerda hoy a James Coburn. Este viernes, 18 de noviembre, se han cumplido 20 años desde que nos dejó este actor que durante varias décadas fue un habitual del cine americano, sobre todo del western, el cine bélico y el cine de acción. Era flaco, desgarbado, de facciones duras y un gesto canalla que le hacía ideal para personajes tanto de villano como de héroe cínico. Su rasgo más definitorio era su ancha sonrisa repleta de dientes blancos. Una sonrisa que a menudo desembocaba en ruidosa carcajada. Su primer trabajo en el cine le llegó mientras hacía la mili en Alemania. Coburn fue reclutado para intervenir en las películas documentales del ejército prestando su voz como narrador. Y es que el actor tenía una profunda voz de barítono desde que de niño sufrió una bronquitis que afectó para siempre a sus cuerdas vocales. Aquí le escuchamos haciendo de narrador en la película Texas Rangers. Coburn estudió teatro en Nueva York con Stella Adler y comenzó su carrera en series de televisión y anuncios publicitarios. Tenía ya 31 años cuando debutó en el cine con el western Cabalgar en solitario de Bad Boy Teacher. Tenemos un trato con los mezcaleros, ¿no? Escrito sobre papel mojado, güey. Nunca hemos tenido problemas. Los mezcaleros son irascibles. Pero si nunca les hemos hecho nada. Somos blancos. Eso es suficiente. Cabalgar en solitario era un western de bajo presupuesto pero pronto el actor accedió a ligas mayores cuando fue reclutado por el director John Sturges para ser uno de los integrantes de Los Siete Magníficos. ¿Ha tenido suerte? Encontré un hombre perfecto. Con el cuchillo y con el devolver. James Coburn daba vida al lanzacuchillos de Los Siete Magníficos. Un personaje silencioso que apenas pronunciaba palabra en la película pero que caló entre el público. Sturges volvería a contar con él para su siguiente superproducción, La Gran Evasión, donde Coburn interpretaba a uno de los pocos prisioneros que conseguía completar la fuga con éxito. Soy oficial británico. Acabo de escapar de un campo de prisioneros en Alemania y me propongo llegar a España. ¿Me comprende? ¿Puede ayudarme? Conozco a quien podría. Magnífico. A partir de entonces, Coburn se convirtió en un secundario habitual del cine de los años 60. Le vimos en películas como Charada o La Americanización de Emily. Su parecido físico con Lee Marvin hacía que el público les confundiera y que a menudo los productores les ofrecieran los mismos papeles. El actor los recordaba con humor. A veces quedábamos y comparábamos las ofertas que nos hacían. A él muchas veces le llamaban el vaquero lanzacuchillos y a mí me decían ¡Qué bien estuviste en la ingenua explosiva! En 1965 se produjo su encuentro con Sam Peckinpah, un director que sería clave en su carrera. La película era Mayor Dundee y en ella Coburn interpretaba a un explorador manco al servicio del oficial de caballería al que daba vida Charlton Heston. Con los saludos del mayor Aymus Dundee de la caballería de los Estados Unidos. Tienen cinco minutos para rendirse o el cielo se les va a caer encima. No se atreverá. Este es un acto de agresión contra una nación amiga. Es una ultrajante violación de las leyes internacionales. Hijo, el mayor no es abogado. Le quedan cuatro minutos. A partir de esta película, Sam Peckinpah y Coburn se hicieron grandes amigos. Creo que puedo recordar cada uno de los momentos que pasé con Sam. Con él podías hacer cosas que no podías hacer con otros directores. No solo te permitía experimentar, te obligaba a darlo todo. Puede que fuera un maldito bastardo insoportable, pero sabía lo que quería. Con él todo estaba justificado. No podías salir ahí y simplemente actuar. Tenías que sacarlo desde dentro de ti. Y todos los actores que trabajaban con él lo hacían. En 1966, James Coburn dio el salto de secundario a protagonista. Flint, el gobierno lo necesita. Es un gran honor para mí. Fue gracias a Flint, Agente Secreto, y a su secuela F de Flint, dos películas que tuvieron gran éxito y en las que el actor interpretaba a un espía que parodiaba a las películas de James Bond. Armado con su mechero multiusos, Flint salvaba al mundo casi sin despeinarse. Esto contiene 65 armas. Y esto 82 funciones diferentes. 83 si se quiere encender un puro. Para prepararse para las escenas de artes marciales de estas películas, James Coburn contó con un maestro muy especial, Bruce Lee. ¿Y eso qué es? ¿Una exhibición? Tienes que sentir emoción aquí dentro. Inténtalo. James Coburn otra vez. Bruce Lee fue un gran amigo. Entrenamos juntos durante bastante tiempo y eso nos unió mucho. Era un hombre maravilloso. Su muerte fue una gran pérdida para mí. Le echo de menos a diario. El actor fue uno de los portadores del féretro en el entierro de Bruce Lee y los dos planeaban actuar juntos en una película titulada El Círculo de Hierro, con un guión escrito por ambos que tras la muerte de Lee quedó abandonado. Uno de los directores que llevaba tiempo queriendo trabajar con James Coburn era Sergio Leone. Le había ofrecido el papel que acabaría haciendo Clint Eastwood en Por un puñado de dólares y el de Charles Bronson en Hasta que llegó su hora. Pero por problemas de agenda, Coburn no pudo aceptar. Por fin consiguieron trabajar juntos en 1971. En Agáchate Maldito, Coburn daba vida a un experto en explosivos del ira irlandés, metido en la Revolución Mexicana. Es que también nosotros en Irlanda tenemos un poco de revolución. No habrás venido aquí para la revolución. Donde hay revolución, hay confusión. ¿De qué demonios hablas revolución, confusión? Donde hay confusión, un hombre que sabe lo que quiere, lleva todas las de ganas. A lo largo de los años 70 le vimos en otras películas de acción y aventuras como Muerde la bala de Richard Brooks o El luchador, donde hacía de manager del boxeador callejero Charles Bronson. Buena constitución para dar golpes sin que se rompa las manos. Todo es cuestión de ingeniería humana. ¿Tienes la piel dura? Sí, es de buena piel. Pero sus dos mejores actuaciones de esta década llegaron de nuevo de la mano de Sam Pekinpac. Por un lado, Pat Garrett y Billy el Niño, la película que Coburn elegía como su favorita entre toda su filmografía. El viejo Pat. Sheriff Pat Garrett. Vendido al grupo de Santa Fe. ¿Cómo te sientes? Es como si los tiempos hubieran cambiado. Los tiempos tal vez, pero yo no. Y por otro, la Cruz de Hierro, la que los críticos consideran la mejor interpretación de su carrera. En ella daba vida a un desencantado sargento alemán en el frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Odio a todos los oficiales. A todos los Stransky, a todos los Trívic, a todos los buscadores de la Cruz de Hierro del ejército alemán. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Cielos. ¿Sabe usted cuánto odio yo este uniforme? Y todo lo que representa. Su amistad con Pekin Puck le llevó también a participar en la siguiente película del director, Convoy, aunque no como actor. Atención. Preparados para un giro brusco a la izquierda en cruce de mucha circulación. ¡Dale! En esta película de camioneros, James Coburn hizo las labores de director de la Segunda Unidad. A finales de los años 70, los médicos le diagnosticaron una artritis reumatoide. De repente, el actor apenas podía tenerse en pie. Sus dedos y muñecas comenzaron a deformarse. Mírame. Mis manos están fatal. Esta va a ser mi última participación. El actor no abandonó el trabajo, pero su carrera se resintió mucho. En las pocas películas en las que aparecía, apenas podía moverse, ya que los movimientos rápidos le resultaban muy dolorosos. Tuvo que renunciar a muchos trabajos. Algunos ya los tenía firmados incluso, como el personaje de Aníbal, en la serie El Equipo A, que al final hizo George Pepper. El actor pensaba que su carrera había terminado. Cuando se llega a cierta edad, no es agradable pensar que vas a hacer el día de mañana. Sin embargo, mediante un tratamiento de medicinas alternativas a base de un compuesto de metilsulfonilmetano, el actor logró una clara mejoría. La efectividad y consecuencias de esta substancia no están plenamente probadas, pero a James Coburn le permitieron regresar al cine y lo hizo además con una película cuyo argumento conocían muy bien. Si en Pat Garrett y Billy el Niño había dado vida al sheriff que perseguía al bandido, en Intrépidos Forajidos interpretaba al hombre que le contrataba. Sabemos que estuviste con Billy Bonny en varias de las ocasiones en que me robo ganado. Pat, buscamos a alguien que conozca sus tácticas, sus escondites, alguien que conozca cómo opera. No entiendo bien lo que están diciendo. Hablamos de ti como sheriff del condado de Lincoln. El sheriff Pat Garrett. A partir de Intrépidos Forajidos, James Coburn vivió una segunda etapa de éxito como secundario en el cine americano. Le vimos jugando al póker con Mel Gibson en Maverick. Bueno, ya que me están dando una paliza, creo que voy a apostar todo lo que me queda. El Comodoro apuesta 25.000 dólares. Esto cubrirá lo del Comodoro. ¿No va a mirar usted su carta? No hace falta. Al lado de Schwarzenegger en Eraser, de Bruce Willis en El Gran Halcón o de Eddie Murphy en El Profesor Chiflado. Muy bien, profesor. ¿Puede explicarme el estado de sus investigaciones? No, es justo al revés, Rockefeller. Usted tiene un minuto para escuchar. Y cuando menos se lo esperaba, llegó el premio. Y el Oscar va a... James Coburn en Aflix. James Coburn ganó el Oscar al Mejor Actor de Reparto en 1998 por su papel en Aflicción de Paul Svrider, donde interpretaba al padre alcohólico y violento de Nick Nolte. Menudos hijos tengo. ¡Cobardes y fanáticos de Jesús! ¡Suéltate, pal, por la cara! Escúchame, si vuelves a tocarla, te juro que te mataré. Veo que sigues defendiendo a tu hermanito, ¿eh? Tras el Oscar, Coburn aún participaría media docena de películas más, la última que rodó fue Aventuras en Alaska en el año 2002. En ella daba vida a un veterano corredor de carreras de trineos. ¿Cuánto quieres por estos chuchos? Te daré doscientos. Bueno, creo que es muy poco. ¿Crees que intento estafarte? ¿Por qué no salimos afuera y lo arreglamos al estilo esquina? ¡Eh! ¡Eh! Solos tú y yo. Una cuerda y un cuchillo. Y el último hombre vivo se queda con los perros. Doscientos me parece justo. James Coburn fue siempre un gran apasionado de la cultura y la filosofía oriental. En su casa de Los Ángeles solían pasar la noche los monjes budistas de gira por los Estados Unidos. Estaba muy interesado en el Zen y practicaba todos los días la meditación. La meditación establece un centro para que regreses a ti mismo. Cuando haces una película has de ir más allá de tu propia persona. Te expandes, entras en otra personalidad. La meditación te trae de vuelta hasta tu centro vital. También era un loco de los coches deportivos, en especial de los Ferrari. Conducirlos a toda velocidad era para él otra clase de meditación. Así es, porque tienes que estar muy concentrado y muy presente en el momento en el que estás. Es como una liberación. Anula todos tus pensamientos y preocupaciones y todo lo que haces o piensas está enfocado a ese momento. También me ocurre mientras toco la flauta. Cuando me quedo atascado en un problema paro media hora y lo dedico a tocar la flauta porque es un instrumento que me resulta muy difícil y has de poner toda tu atención en él. Estaba tocando la flauta precisamente junto a su mujer cuando el 18 de noviembre de 2002 el actor sufrió un infarto agudo de miocardio. Tenía 74 años y más de 70 películas a sus espaldas. Los habituales ya sabéis lo que os toca ahora, exprimir vuestra memoria auditiva y cinematográfica para adivinar las tres películas de nuestro juego de esta semana. Jenny, hoy he dejado mi empleo y le dije a mi jefe que le dieran por culo y con chantaje le saqué casi 60.000 dólares para los espaldas. Tu padre piensa que ese comportamiento es como para sentirse orgulloso. Y tu madre prefiere que pase por la vida como un esclavo de mierda mientras ella guarda mi chorra en un frasco de cristal. ¿Cómo te atreves a hablarme así delante de ella? Me sorprende que te refieras a mí de modo tan despectivo el mismo día en que os he perdido tu trabajo. No, lo he perdido, no es... ¡Oh, dónde está mi trabajo! ¡Lo he dejado! Que alguien me pase los esbárragos. ¿Dónde está el tesoro de la flota española? Por desgracia, vos ordenaste regresar a la flota de Cádiz antes de que ejecutara mi plan. Por desgracia, el tesoro de la flota española, 12 millones de ducados yace en el fondo del puerto de Cádiz, hundido por los propios españoles, mientras Essex, contraviniendo los consejos de Howard y Raleigh, ganaba fama para sí tomando la ciudad. Era lo único honroso que podía hacer por la gloria de Inglaterra. ¡Por la gloria de Essex! La gloria de Inglaterra Dame algo de pasta. Sí, como Sex Pistol tienes cubiertos todos los gastos, comida, cerveza y vestuario. ¿Para qué necesitas pasta? Pues no sé, para unas cuantas cosillas de la casa. ¿Qué cosillas de la casa? ¿Qué son estas marcas de los brazos? ¡Gracias! Tres películas muy diferentes con las que jugábamos hoy. Empezábamos con Kevin Spacey y Annette Bening discutiendo delante de su hija en American Beauty, la película dirigida por Sam Mendes en 1999 con música de Thomas Newman. La segunda era mucho más antigua. Beth Davies y Errol Flynn discutían también en la vida privada de Elizabeth y Essex, una película dirigida en 1939 por Michael Curtiz que contaba el amor imposible entre la reina Isabel I de Inglaterra y el conde de Essex, uno de sus capitanes más fieles. La música de esta película era obra de Eric W. Corgol. Y terminábamos con Sid y Nancy, el biopic del bajista de los Sex Pistols Sid Vicious que Alex Cox dirigió en 1986. Y al que todavía escuchamos de fondo es a Gary Oldman, protagonista de la película, imitando la versión del My Way que grabó Sid Vicious. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. The Fable Mans, la nueva película de Steven Spielberg, se estrenó la semana pasada en cuatro salas de Nueva York y Los Ángeles y el próximo miércoles día 23 lo hará ya de forma general en todo Estados Unidos. The Fable Mans se anuncia como una historia semi-autobiográfica basada en los recuerdos de infancia del director cuando vivía en Arizona. En España la película se iba a estrenar el día 25 de noviembre, pero finalmente se ha retrasado para el mes de febrero de 2023 ya que se espera que sea una de las películas con bastantes candidaturas en los próximos Oscar. Nosotros, como aperitivo, hemos buscado en nuestra enciclopedia para ver qué trae sobre el Spielberg niño, sus gustos, su educación y las aficiones que de alguna manera han marcado su carrera como director. Érase una vez un niño pegado a un televisor. Bien, cariño, tus hermanas ya están dormidas, ¿eh? Y no veas la tele. Espérate, espérate, que no me fío, que no me fío. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Menos mal que no salimos mucho, si no me dejas como una bola de billar. Su pasión por la televisión era tan compulsiva que cuando sus padres salían de casa, dejaban envuelto el televisor en una manta y colocaban estratégicamente unos cabellos para saber si Steven había estado viéndola a escondidas. Spielberg era un niño solitario que se pasaba la mayor parte del tiempo ante la tele o encerrado en su habitación inventando historias. Durante un tiempo incluso tuvo un amigo imaginario, experiencia que luego retrataría de alguna forma en E.T. el extraterrestre. Estos son caramelos. Se comen. Pones el caramelo aquí. Y cuando levantes la tapa, sale el caramelo y puedes comértelo. ¿Quieres uno? El pequeño Steven era mal estudiante y no le gustaba ir al colegio. De acuerdo, tienes fiebre. ¿Sobrevivirás si me voy a trabajar? Bien. Nada de tele. Cuando Elliot finge en E.T. estar enfermo acercando el termómetro a una bombilla, está utilizando el truco favorito de Spielberg para faltar a clase. Lo que sí le gustaba, en cambio, era leer. Su personaje favorito era Peter Pan. Su madre le había leído la obra siendo niño y él siempre se identificó con ese chico que no quería crecer. Años después, le rendiría homenaje en su película Hook. Señor Garfio, suelta a mis hijos en menos de un minuto o tendrá que buscarse un abogado y más le vale que sea mejor que yo. ¿Quién es usted? Soy Peter Pan, inga abogado. ¿Usted es Peter? Sí. ¿Es Peter? Sí. No. Sí. ¿Usted es Peter? Sí. ¿Es que hay eco aquí? Sí. ¿Mi grande y digno oponente? Sí. Otro de sus personajes preferidos era Pinocho, del que también encontramos referencias en varias de sus películas. Por ejemplo, en Inteligencia Artificial. Cuando encuentre al Hada Azul, podré volver a casa. Mami querrá a un niño de verdad. El Hada Azul me convertirá en un niño de verdad. Otra de sus características, que luego se explican perfectamente en sus películas, eran sus terrores infantiles. Martín odia los barcos. Martín odia el agua. Se queda sentado en el coche, al ir en el transbordador a tierra firme. Yo creo que es algo que proviene de la infancia. Además de miedo al mar, le asustaban las alturas y la oscuridad. Aunque, claro, el miedo y la fascinación andan siempre cerca, y Spielberg ha sentido siempre una tremenda atracción por las noches estrelladas. En sus películas casi siempre cruza el cielo una estrella fugaz. Esta escena de encuentros en la tercera fase es casi autobiográfica. Su padre era un gran amante de la astronomía, y Spielberg recordaba perfectamente una noche cuando tenía seis años que le sacó de la cama a él y a sus hermanos y les llevó al campo a ver una lluvia de estrellas. También heredó de su padre la pasión por las máquinas y la tecnología. ¿Cómo funciona esto? La leche de fotones actúa como nutriente y como conductor líquido. Intensifica las imágenes que reciben. Escaneamos con tomografía óptica. Unos puntos de luz blanca vibran por el casco y son releídos después de ser absorbidos por el tejido cerebral. Su padre era técnico electrónico y el director recuerda también que su juguete favorito de pequeño era un tren eléctrico que éste le regaló, aunque el uso que le daba no era el más habitual. ¿Qué ha ocurrido aquí? Oh, ¿te refieres a mi cuarto? Esto no es un cuarto. Esto es un accidente. Ahora estaba reorganizando. A Spielberg le encantaba montar choques de trenes y descarridamientos. Esto es de charla por ahí. Steven, 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 hijo, otra vez jugando a los trenes. Vamos a ver, mira, sabes que arreglarlos me ha costado 450 dólares más. No hay forma de que juegues a los trenes sin descarridamientos, sin choques, sin accidentes. No, pero no, hijo. Steven, Steven, no volveré a pagar dinero por arreglar esos trenes. Te diviertas, hasta luego. Bueno, pues si papá no me deja jugar más a chocar los trenes, tendré que hacer otra cosa. Pocos días después, el niño reunió a toda su familia en el salón. Venga, sentaos todos en el sofá rápido. A ver, Steven, ¿qué quieres que veamos? ¿Qué has hecho, Steve? ¿Qué has hecho? Pues nada, que papá me dijo el otro día que no quería que hiciera más choques con el tren eléctrico porque se rompían todos los vagones y las locomotoras. Claro, naturalmente. Sí, bueno, pues yo como soy muy obediente ya no voy a volver a hacer ninguno más. Pero eso sí, he hecho un último gran choque de trenes y para que lo pueda volver a ver cientos de veces, lo he filmado con la cámara de Super 8. Atentos todos. A ver, apagad las luces. Proyector. ¡Chan, chan, chan! Steven Spielberg presenta el gran choque de trenes. Y es que en la cámara de Super 8 de su padre, Spielberg, había encontrado un juguete aún mejor. Gracias a ella podía crear y enlatar sus sueños para verlos una y otra vez. El recuerdo de esta anécdota lo recrearía años después en una escena de encuentros en la tercera fase. Digamos que este vagón tiene 20 metros de largo. Sí. Y que la tercera parte está encima del cruce de vías. Y ahora viene por aquí este otro tren. ¿Qué distancia hay que apartar el vagón de la vía para que el tren no le atropelle? Deprisa, Brad, que hay muchas vidas en juego. Brad, di algo. Fue así como el niño pegado a una tele pasó a ser el niño pegado a un visor. Desde entonces, papá nunca más volvió a trinchar el pavo antes de que Steven gritara ¡Acción! Ni su madre a tocar el piano sin una cámara filmándola. Así lo contaría años después en un reportaje emitido en Televisión Española. Todo el mundo tiene un hobby. Todos los niños tienen intereses. Algunos niños construyen aviones de plástico y construyen coches. Y ese es su hobby durante algún tiempo. Y quizá cuando son mayores se hacen mecánicos y son pilotos de carreras o venden coches o los fabrican. Mi hobby era hacer películas en casa, filmando las fiestas de cumpleaños y cosas de mi hermana. Y más o menos es así como empecé a querer ser director. El hobby continuó, no desapareció y ya no me interesé por otras cosas. Pronto, muy pronto, empezó a ejercer como director. Tan joven y tan ambiciosa. Tengo 15. Spielberg empezó a hacer pelis a los 13. Así es. Con 13 años ya rodaba cortos con sus amigos del cole. Con 16 hizo su primer largo, Firelight, una película casera de extraterrestres que pudo exhibirse para amigos y familiares en una sala de cine alquilada por su emocionado padre. ¿Buscas fortuna y gloria? Fortuna y gloria. Para eso aún quedaban unos cuantos años. Spielberg estudió cine en la Universidad de California y siguió dirigiendo cortos, entre ellos uno titulado Amblin, que más tarde daría nombre a su productora. El director cuenta que en esos años de amateur aprendió toda la excelente técnica cinematográfica de la que siempre ha hecho gala. De ello daba fe, por ejemplo, Richard Attenborough, que trabajó con él en Parque Jurásico. Steven, debido a su gran experiencia y a la enorme confianza que tiene en el resultado de la película, es mucho más libre con la cámara y es capaz de ver un ángulo enormemente dramático y que contiene una gran cantidad de información. Y sin siquiera montar la cámara, puede terminar la escena perfectamente. Dice, ponemos la cámara aquí y vamos a utilizar este ángulo. Cuando se le ve sobre el terreno en una jornada de rodaje, es algo mágico. Cuando acabó sus estudios se dedicó a buscar trabajo en la industria del cine, pero como no le salía nada, un día se puso un traje, se plantó en los estudios de la Universal y se instaló, sin decir nada a nadie, en un despacho vacío. Cada mañana se colaba en los platós y espiaba los rodajes. Tienes que convencerles de que tienes un oficio, algo útil. Y eso hizo, aprovechando que su cara le resultaba familiar de verle por allí, Spielberg consiguió que algunos jefazos vieran sus cortos e impresionados le encargaron su primer trabajo, un hueso duro de roer. A ver, quiero hablar con el director, quiero hablar con el director. Es que esto no hay quien entienda este guión, quiero que alguien me lo explique. Pero ¿quién se creen que soy? Por favor, yo soy John Crawford, soy una estrella. En declive es cierto, pero soy una estrella. Así que alguien me explique esta basura, porque no la entiendo. Hola, hola, Joan, soy el director. ¿Qué tal? ¿En qué puedo ayudarte? Lo que me faltaba. Spielberg debutó como director con un capítulo de una serie de televisión protagonizada por la mítica Joan Crawford. A su lado parecía un niño, pero supo ganársela enviándole todos los días una botella de Pepsi cola vacía con una rosa dentro. No en vano, Joan era viuda de un alto ejecutivo de esa marca de refrescos. Soy la propietaria de 100.000 acciones. Soy miembro del consejo directivo de esta compañía. Tras aquella primera experiencia, el director se fue curtiendo en series como Marcus Welby o Colombo, así durante tres años, hasta que el éxito se cruzó en su camino en forma de camión asesino. ¿Qué le ha pasado? Un camionero trató de matarme. ¿Matarme? Sí. ¿Cómo? Siguiendo me cuesta abajo. A 140 por hora. Eso es querer matarle a uno, digo yo. Y tiene razón. El diablo sobre ruedas era un telefilm de terror en el que el mal no estaba representado por un psicópata o un monstruo, sino por un enorme camión que acosaba a un conductor. El telefilm tuvo un gran éxito y ganó numerosos premios, hasta el punto de que en Europa se estrenó en pantalla grande. Comenzaba así la carrera del director con más éxito comercial de la historia del cine. Deja que lo adivine. ¿Fan de Spielberg? Digamos que simplemente le idolatro, sí. Su carrera está reflejada en las paredes, todo está dispuesto en orden descendente de recaudación. Ahí van los grandes éxitos Parque Jurásico, ET, Tiburón y la serie de Indiana Jones. Y en la pared de aclamadas por la crítica, tengo la lista de Schindler y el color púrpura. Ah, y también, por cuestión de humildad, tengo puestas las demás. Yo creo que todas las respuestas de la vida están reflejadas en alguna peli de Spielberg. Cuando tengo un problema, veo la película adecuada de Spielberg y llega la solución. Nada más llegar a Hollywood para realizar Ciudadano Kane, Orson Welles dijo que el cine era el tren eléctrico más maravilloso que se podía tener. Spielberg no solo ha jugado a su antojo con ese tren eléctrico gigante, se ha divertido, se ha hecho rico y ha hecho disfrutar al público como pocos directores. No dejes de ser un niño o no harás otra película. Probablemente no pase por aquí ni una sola persona la que no haya conmovido alguna de tus películas. Ese es tu don, naciste con él. Utilízalo. Y en esa santa, a pesar de sus 75 años, Spielberg sigue siendo aquel niño que jugaba con su tren. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. Este es Antonio Banderas con una canción que cantaba en Evita, en la película musical que él, Madonna y Jonathan Pryce protagonizaron en 1996 a las órdenes de Alan Parker. Pero seguimos. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Tenemos hoy como invitada a María Esteve, la actriz a la que hemos visto en películas como Nada en la nevera, por la que fue candidata al Goya como actriz revelación, El otro lado de la cama, por la que consiguió otra nominación al Goya como actriz de reparto y la continuación de este film, Los dos lados de la cama, entre otros muchos títulos. María Esteve es hija de dos leyendas del cine y del baile en España, Marisol y Antonio Gades. Y en los últimos tiempos la vemos un poco menos en las pantallas o en el teatro, porque está volcada trabajando en la Fundación Antonio Gades, que conserva y difunde el legado de su padre. María Esteve ha sido jurado en la 48 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que se ha clausurado este pasado viernes, y allí, en Huelva, charlamos con ella, comenzando por su nacimiento en Argentina, en concreto, en Mar del Plata. Estaba de gira mi padre allí y, bueno, pues nací allí. Vamos a analizar la situación. Fue nacer, estuvimos allí como mes y medio y luego mantuve la doble nacionalidad hasta los ocho años. Bueno, doble nacionalidad la mantuve en España hasta los ocho, porque en Argentina cualquier persona que nace en Argentina será argentino toda la vida. Qué suerte has tenido. Sí, muchas gracias. Luego la vida me ha ido llevando a Argentina muchas veces y compañeros que son íntimos amigos y que si yo cuento la historia de mi carrera o de mi vida no puedo contarla sin ellos, han sido argentinos, como Natalia Berbeque, que, vamos, es mi hermana, como Ernesto Arterio, con el que he trabajado muchísimo y al que quiero profundamente, y luego rodé con Natalia también una película en Argentina que dirigió Álvaro Fernández Armero también, y tengo un vínculo especial. ¿Te ha gustado? ¿A que no lo hago más? Yo bailaba de pequeña y realmente eso era lo que yo quería hacer, yo quería ser bailarina. Siempre, bueno, siempre en ese periodo de la infancia, siempre quise ser bailarina. Voy a tener que buscarme otra pareja de baile. Venga, de verdad que no te animas. Yo pensaba que con 14 o con 15 iba a estar bailando en el ballet de Antonio Gares, por ahí por el mundo, y esto no ocurrió y me di cuenta que la interpretación era una vía de expresión después de la danza, que me ayudaba personalmente, psicológicamente, a sacar fuera muchas cosas y muchas emociones, diría, que en la vida no las hubiese sacado así de fácil y que me ha ayudado a abrirme, a mostrarme de otra manera y a sanar muchas cosas también. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Cuando hacíamos los currículums impresos, la foto que costaba un dineral, no dejé que nadie me ayudara, no quería decir de dónde venía y he pedido muchas fotos en muchas cajas de muchos pasillos de productoras con el currículum escrito a mano para que me hicieran solamente una prueba. Oye, ¿te llamas Genoveva? ¿Me llamo Carlota por qué? No, porque me gusta mucho su nombre. Pues encantada de conocerte. Vi como en el caso de mi madre ya no pudo utilizar su nombre propio y en el caso de mi padre tenía un nombre artístico y yo me llamaba así y dije, pues vamos para adelante con el apellido que tengo. Y Flores es el segundo apellido, con lo que el mío se quedó como estaba. Y sabía que no era muy atractivo, pero me daba igual, era mi nombre realmente y quería que fuera mi seña de identidad. Y realmente recuerdo que cuando se estrenó Atómica, que fue la primera película donde tenía un papel ya importante, y cuando se estrenó fue que se dieron cuenta de dónde venía. Pero hasta ese momento no. ¿Han llamado muchos espectadores después del malentendido del otro día? Parece que gustó tu espontaneidad. Y a mí me gustaría que siguieras con nosotros. Tú piénsatelo. Aquí se te valora mucho. Y con tu presencia todos salimos ganando. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Yo que te hubiese querido hasta el fin, sé que te arrepentirás. Yo nunca he sentido eso del encasillamiento. Así que es verdad que el ser humano es de por sí inconformista. Entonces siempre quieres hacer lo que no tienes, ¿no? Si no sé dónde voy, ni qué hago, ni quién soy, ¿qué hago mal? Sí que como actriz tengo recorrido todavía para hacer personajes que no he hecho todavía y géneros con los que no he trabajado tanto. Pero en su momento aprendí a reconocer lo que se me daba muy bien hacer y a lo que le tengo muchísimo cariño y en lo que más he trabajado, que era dentro de la comedia coger estos personajes que podían ser chirriantes o que tenían todo ese tipo de taras y humanizarlos. Oiga, señorita, que ya usted no le ha hecho nada, ¿eh? Pero ha tenido mala suerte al encontrarse conmigo. O reconoce haberle echado el polvo a la pelandrusca o yo le juro que no muevo la ambulancia. Que era lo que a mí me gustaba. No eran clichés. Eran personas que, bueno, pues de repente tenían esa peculiaridad. Y a mí me gustaba mucho humanizarla, humanizar a estas personas que no quedaran en el cliché y al parecer era lo que se me daba bien. 16 y 4. ¿Qué significa? Cuento. A la gente que conozco que está casada y es feliz. A los que están juntos y no están enamorados. A los solteros felices, a los deprimidos y a los separados felices. Entonces, ¿por qué no seguir investigando y empatizando y tratando de entender a estas personas que existen tal cual y con las que todos nos reímos o no? Porque también en muchos momentos lloramos o porque son sensibles y son delicadas. Y eso me gustaba muchísimo, trabajarlo. Y me sigo gustando a día de hoy. ¿Cómo es que habéis tardado tanto? Porque hemos venido por la avenida del Mediterráneo. Mariano de Cavia, Menéndez Pelayo. Y en vez de ya lo que es trozar en Goya, hemos ido por Juan Bravo. Un atasco. Por las calles, por la plaza, por las avenidas. Eso fue una constante durante bastante tiempo. Y ahora lo sorprendente es que quien te lo dice o cuando viene una persona joven, ¿no? Un chico joven o una chica joven que dice Bueno, bueno, a mi madre le encantaba. O sea, si te das cuenta del paso del tiempo, ¿no? Y que realmente ha pasado muchísimo. Para mí todavía es como que fuera... Como que fuese hace muy poco tiempo. Pero sí, han pasado muchos años. Y luego, por circunstancias, yo ramifico y me dedico a una segunda profesión. Digo, segunda, que ahora casi es la primera, yo diría. Sigo interpretando, pero ya desde la calma de los personajes que me gusta hacer. Porque mi vida está dedicada al 80% a la danza. A la Fundación Antonio Gades. Mirar una cosa. Aguantar un poco, no, 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 casi. Aguantar un poco, ¿eh? Aguantar un poco los riñones, ¿eh? Vamos a ver. La cabeza va al perfil aquí. Y luego, aquí de frente queda, de frente queda. Y luego siempre por fuera, ¿no? Nosotros trabajamos como exponemos la obra de Gades a través de la compañía de forma directa. Pero luego, en Fundación Antonio Gades, hacemos programas educativos a través del flamenco, flamenco en el aula, gestionamos la Escuela Municipal de Danza de Getafe, editamos libros, hacemos muchísimas más cosas. Entonces, de alguna manera, se han unido. Puedo seguir trabajando de actriz en los proyectos que más me gustan y dedicarme a la cultura y a la danza española a través de la Fundación Antonio Gades. O sea que se han cumplido mis sueños. Y cuando nadie me ve, pues bailo. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. El cine clásico en la SER. Suena la música que Bernard Herrmann compuso para El fantasma y La señora Muir, una película que mezclaba fantasía y romance y que fue dirigida por Joseph Mankiewicz en 1947, con Jim Tierney y Wes Harrison de protagonistas. Y ahora, turno para Jack Bourbon. Jack Bourbon presenta Cine incómodo. Basta, no estoy dispuesta a consentir inmoralidades en nuestras pantallas. Este espectáculo degradante y depravado ha de terminar ahora mismo. Sexo, violencia, religión, política. ¿Oyes ese silbido? Es una bomba que cae del cielo y va a impactar en 400 cines a la vez. Las películas más polémicas de la historia del cine. ¿Qué tal, amigos? Hoy en día a nadie le extraña y mucho menos escandaliza que personajes homosexuales aparezcan como cualquier otro en las películas. Pero esto no siempre fue así, al menos en el cine comercial. Hasta prácticamente la década de los 80 del siglo XX, los homosexuales en las películas aparecían casi siempre retratados de forma estereotipada. Personajes amanerados a los que se ridiculizaba o parodiaba cuando no asesinos, perturbados o seres infelices. Al parecer se daba por sentado que todos los personajes de una película eran heterosexuales y al que no lo era se le mostraba como alguien diferente, excéntrico o fuera de la norma. La película que os traigo hoy sufrió persecución y censura por abordar la homosexualidad. Se titula Querell, escrito Querelle, y fue dirigida en 1982 por el alemán Rainer Barnes-Fassbinder. Y es que el cine, como la propia sociedad, ha tenido que evolucionar mucho en las últimas décadas para que la temática LGTBI no sea considerada provocadora y obscena por buena parte del público. Y ahora una mala noticia para los amantes del cine. Ha muerto el director alemán Rainer Berner-Fassbinder. Su cadáver ha sido hallado desnudo en su apartamento de Múnich. Estaba tumbado en la cama frente a un vídeo en funcionamiento. La noticia llegó el 10 de junio de 1982. Fassbinder fue encontrado muerto en su casa debido a una mezcla letal de cocaína y pastillas para dormir. Solo tenía 37 años, pero su cuerpo, prematuramente envejecido por los excesos con el alcohol y las drogas, había dejado de funcionar. Sus amigos le habían pedido que abandonara su frenético ritmo de vida, que dejara de trabajar tanto, pero él no les hacía caso. Vamos, no tengas miedo. Ya arreglaré todo eso. Confía en mí. Ya dormiré cuando esté muerto, solía decir. Desgraciadamente, sus palabras se hicieron realidad muy pronto. Me subo las mangas del pijama para que no me estorben cuando me masturbo. Ese simple gesto me convierte en hombre. Pero todo acabará trágicamente. Rainer Werner Fassbinder, el más excéntrico y genial director del llamado nuevo cine alemán, dejaba tras de sí una filmografía de más de 30 películas realizadas en tan solo 17 años de carrera. Con sus historias llenas de pasiones en conflicto, Fassbinder se planteó la renovación del melodrama en los años 70, con títulos como Las amargas lágrimas de Petra von Kant, Todos nos llamamos a Lee o El matrimonio de María Braun. Sus películas estaban llenas de dolor y pasión, pero de una forma fría y distante, intentando no manipular al espectador. Tiene que poner mucho más sentimiento, Fili. ¿No opina igual, Sulte? Sí, más sentimiento. Vamos a empezar. Y acuérdese, sentimiento, sentimiento, mucho sentimiento. ¿De acuerdo? La imagen del director se hizo muy popular en su época. Ese traje te sienta muy bien. ¿Tú crees? Sí, ya te lo he dicho. Y ahora un bigote. Bigote de morsa, ojeras de adicto al trabajo, vestido con una vieja cazadora de cuero y un sombrero de ala ancha, y rodeado siempre de travestis, chulos y demás lumpen. Fassbinder era bisexual y no lo ocultaba. En casi todas sus películas aparecen personajes homosexuales. No los besaremos. Por supuesto que no. Te daré solo el culo. Nada más. Descuida. Es todo lo que necesito. Su figura era la imagen misma de la provocación, y provocar había sido siempre uno de los objetivos de su cine. Querell, convertida en su testamento cinematográfico, ya que la terminó pocos días antes de su muerte, no se iba a quedar atrás. Más aún, acabaría siendo la película más polémica de la carrera de Fassbinder. Ninguno de los presentes quiere follar conmigo. ¡Por favor! Esto, esto es solo vergüenza. Pagarás. ¡Pagarás! Y que lo digas, Begoña. Y que lo digas en un festival de esta categoría. ¡Vámonos! Las dignas señoras de la burguesía donostiarra abandonaban la sala del Teatro Victoria Eugenia completamente indignadas. No había por entonces costumbre de ver en la pantalla escenas de amor homosexual reflejadas de forma tan directa y sin concesiones. Debes tener cuidado. Según dicen, hace bastante daño. No te preocupes. Además, esta no es la primera vez que te dan. Esta es la primera vez. Te lo juro, puedes creerme. No intentes hacer nada raro conmigo. La película se exhibía en el Festival de San Sebastián. Antes lo había hecho en el de Venecia, donde la prensa conservadora la atacó a de huello. El presidente del jurado, Marcel Carné, formuló una protesta formal por las presiones que había recibido para que la película no obtuviera ningún premio. La censura italiana trató de impedir su estreno y al menos consiguió mutilar algunas de sus escenas más explícitas. Por toda Europa se hablaba del escándalo de Querell. Un barco llega a la ciudad francesa de Brest. En este puerto decadente y claustrofóbico se alza un famoso burdel en el que rigen unas reglas muy especiales. Solo dicen que allí los clientes tienen que jugar a los dados con el patrón. Si quieren tirarse a una puta. ¿Y para qué juegan a los dados? Muy sencillo. Si tú ganas, puedes elegir a una puta. Pero si pierdes, tienes que dejar que el dueño folle contigo. Y seguro que hay más de uno que prefiere perder. Uno de los primeros en probar suerte a los dados será Querell. Marinero, traficante, asesino y poseedor de una belleza mágica que fascina a todo aquel que se cruza con él. Fue agradable. Pruébalo y verás. Dime, es bueno. Cuando te la mete duele un poco, pero luego ya no. Fassbinder cuenta la historia de Querell con una estética premeditadamente artificiosa y teatral. Iluminación colorista, decorados barrocos y llenos de símbolos fálicos. Entre estos hombres se crea un universo del cual la mujer es rechazada. Esta ausencia obliga a los dos hombres a arrancar un poco de feminidad del interior del otro, para inventar así la mujer. El vestuario es puro Villaspipol. Cuero, camisetas sin mangas, marineritos de gorro con borla... Todos los personajes están heridos de una homosexualidad latente que poco a poco irá saliendo a la luz. ¿Te gusta? Ya te lo he dicho, el tamaño no me interesa. Ahora mastúrbame. Fassbinder encontró a su protagonista ideal en el actor americano Brad Davis, que por entonces había conseguido bastante fama gracias a la película El Expreso de Medianoche. Eres muy guapo. No exageres, no más que otros. Tonterías, me imagino, no, no. Debió ponerse cachondo contigo en cuanto te digo. Junto a él, Jean Bougot, como la madame de ese burdel en el que solo se aman los hombres, o Frank Conero, que da vida al capitán del barco enamorado en silencio del marinero. Le amo. Los oficiales me aburren. ¿Por qué no puedo ser un marinero? Detrás de Querell está el espíritu de Jean Genet, autor de la novela en la que se inspira la película. Genet fue uno de los escritores más marginales y provocadores del siglo XX. Censores y fiscales persiguieron su obra como la de ningún otro autor de su época. ¿Podría usted acompañarme a la comisaría? Fue encarcelado trece veces y expulsado de cinco países diferentes. Querell de Brest fue escrita en la cárcel y confiscada tras su primera edición que tardaría varios años en ver la luz. La gran pasión de Querell es su cuerpo en reposo. Es como si se reflejara en su propia imagen. Se mira a sí mismo como a través de una lupa. Pero ¿cómo brilla su cuerpo en medio de la gloria, de sus orgullosos movimientos? La novela es un acercamiento poético a temas como el deseo y el amor y un canto a la sexualidad libre. Es un juego sin consecuencias. Dos hombres que gozan del placer porque sencillamente uno de ellos, sin complicaciones, le ofrece el culo al otro. Por eso mismo, igual que lo había sido la novela, también la película fue blanco de la crítica moralista que se movilizó en distintas campañas de protesta. Estoy harta de vuestras obscenidades. Sí, obscenidades. Pero mientras unos se indignaban, otros la adoptaban como emblema. Pronto Querell se convirtió en una de las películas de culto por excelencia del colectivo homosexual. Poco a poco, nos fuimos dando cuenta de que Querell, ya dentro de nuestra carne, crecía, se iba desarrollando en nuestra alma, alimentándose con lo mejor de nosotros. Después de este descubrimiento cerca de Querell, deseamos que se convierta en el auténtico héroe de Nicarador. En muchos países, la película se prohibió o se estrenó con escenas suprimidas. Hoy en día, esas secuencias ya no escandalizan a casi nadie, pero más allá de su condición de película polémica y de su valor como símbolo de la cultura LGTBI, Querell sigue conservando intacta esa magia extraña y esa fuerza poética que le imprimió a Fassbinder poco antes de morir. Si fuera amado por Querell, sería amado por todos los marineros de Francia, porque Querell es el conjunto de todas sus virtudes ingenuas y masculinas. Brad Davis, el protagonista de la película, también murió joven como Fassbinder. Como el director, era también bisexual y adicto a las drogas. Tras rodar Querell, su carrera comenzó a diluirse y en poco tiempo pasó de ser una estrella en ciernes a un actor prácticamente olvidado. Solo aparecía en pequeños papeles en series de televisión o en alguna película que otra, como Rosalí va de compras. Al parecer, la razón de su declive fue que en 1985 se hizo pública la noticia de que padecía el SIDA y muchos le dieron la espalda. El propio Davis escribiría un libro donde criticaba cómo el mundo del cine trataba por entonces a los enfermos de esta enfermedad. Murió a los 41 años debido a una hemorragia interna aguda, aunque tiempo después, su viuda confesaría que su muerte fue en realidad un suicidio asistido. En fin, amigos, hasta la semana que viene. Continuará. Nos vamos. Helio Castro y Antonio Martínez hacemos Sucedía una noche con Laura Martínez a cargo de las redes sociales y os esperamos de nuevo la próxima semana. Antes comenzábamos el programa hablando de James Cobur, uno de los protagonistas de Los Siete Magníficos, y vamos a terminarlo con una versión de Tito Rodríguez del tema principal de esa película, una versión en clave de Cha Cha Cha. Lo dicho, nos volvemos a encontrar dentro de siete días. Chao. Chau. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!